Suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canal Joder, aquí no puedo darlo Mátame, mátame ¿Dónde está el asesino? Sí, sí, por aquí está, por aquí está Mátame, mátame ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí, por aquí, por aquí Me cago en día, no voy a encontrar al monstruo Me voy a esconder por aquí, por la cocina Uh, qué bien, qué bien, por aquí Me voy a esconder por aquí Esto es el sitio para esconderme, ¿no? Pues ya que estoy, me lo paso Anda leche Se ha retirado, vamos, que se ha retirado el tío He ganado, he ganado, chavales, he ganado Ahora, para cajear los códigos, chicos Tenemos que buscar a Cody Vale, que está aquí Aquí tenemos al señor Cody Le damos aquí a Letra E para hablar con Cody Y aquí, chavales, tenemos que poner El último código que ha sido publicado Que es el siguiente El código es Opsis Vale, y nos va a dar un cuchillito Todo guapo Así que venga Vamos a lo tener ya, ¿no? Venga, vamos a cajear Que no quiero Que no quiero, hombre Opsis Vamos a cajearlo Toma ya, chavales Oh, cuchillito nuevo Mirad que cuchillito, chavales De florecitas Todo guapo Me ha encantado, me ha encantado Bueno, chavales, pues nada Si os gusta mucho su pipe de Kineri Y queréis que siga trayendo El código de este juego Tenéis que darle like al vídeo Suscribiros Y activar la campanita Y así, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo Adiós